Que preciosa la música de este coro y también lo que dice la letra, no daré mi vida a nadie más porque sólo tú me puedes sostener. Eso es lo que nosotros creemos y en eso confiamos. El mensaje en este día lo hemos titulado Adiós lo que es de Dios. Adiós lo que es de Dios. Y está basado en Nehemias capítulo 13. Este es el último mensaje de la serie Grandes Proyectos. Ahí en el libro de Nehemias. Realmente el contexto de este capítulo, la historia que narra, es muy significativa. Nos cuenta que Nehemias había regresado a Persia después de 12 años. Nos dice ahí el pasaje, lo vamos a ver, que fue en el año 32 de Artajerges. Y si recordamos los primeros capítulos, se nos dice que Nehemias fue a Jerusalén en el año 20 de Artajerges. O sea que todo el proyecto que Nehemias desarrolló, la reconstrucción del muro, pero más importante aún la reconstrucción espiritual de la nación, había tomado 12 años. Y vemos cómo Nehemias dejó aquel pueblo. Ya lo hemos visto. Y vemos también, cuando regresó, después de pasar algunos años, dice el pasaje que fueron algunos días, pero los comentaristas, los estudiosos, estiman que pudo haber sido hasta nueve años en los que Nehemias estuvo fuera. Estuvo allí cumpliendo sus funciones en la corte del rey Artajerges. Pero algo llevó a Nehemias a regresar a Jerusalén. Y cuando llegó, se encontró que la situación era muy diferente a lo que él había dejado. El pueblo estaba en medio de una gran crisis. Y el capítulo 13, lo que nos enseña, es cómo Nehemias respondió a eso. Y qué hizo un poco para salvaguardar aquel gran proyecto de su vida que se estaba viendo amenazado. Así que les invito a buscar en sus Biblias, en Nehemias capítulo 13, aunque vamos a estar compartiendo de todo el capítulo. Vamos a leer ahora los versículos del 1 al 11. Nehemias 13, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Aquel día, aquel día, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasip, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Porque en el año 32 de Altajerges, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasip por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre cerca de ti, vivir en tu voluntad. Y líbranos, Señor, de todo aquello que nos aleja de ti. Bendice a tu iglesia que tu palabra, Señor, nos ayude a vivir como tú quieres. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Recordamos cómo Neemías dejó al pueblo después de doce años. Tenía el muro reconstruido. Era un pueblo que estaba alabando al Señor de corazón. ¿Recuerdan eso? Era un pueblo que estaba dando ofrendas para el Señor con gozo, para el servicio de la casa de Dios. Era un pueblo que estaba comprometido y que había dicho, nosotros nunca vamos a abandonar la casa de nuestro Dios. Así termina el capítulo doce de Neemías. ¿Qué es lo que se encuentra Neemías al regresar? Se encuentra en primer lugar que en la casa de Dios, en el templo, en los atrios del templo, en los edificios del templo, estaba viviendo Tobías. ¿Ustedes se acuerdan quién era Tobías? Aquel enemigo que se opuso a que se reconstruyera el templo. Tobías es la monita. Si no hubiera sido ese hubiera dicho otro, porque es el Tobías que se menciona en la historia, en la narración. estaba viviendo en una cámara, en un lugar del templo que anteriormente se había dedicado para recoger las ofrendas, el incienso, lo que se le daba a los sacerdotes, lo que se le daba a los cantores, a los levitas. No lo leímos, lo vamos a ver más adelante, pero se encontró que el pueblo no estaba aguardando el día de reposo. El día de reposo estaban trabajando como si fuera cualquier día, estaban negociando, estaban haciendo mercadería. Se encontró que el pueblo no estaba dando ofrendas para la obra de Dios. Hasta el punto de que los levitas tuvieron que irse del templo, tuvieron que dejar la obra, irse cada uno a sus casas a trabajar en lo que pudieran, porque tenían que sostenerse ellos y su familia. Se encontró también que se habían emparentado los judíos con otras naciones. Habían tenido relaciones, se habían casado con personas de otras naciones. Qué difícil situación. Qué frustrante para Nehemias llegar y encontrarse con esa realidad. y el desafío que él tenía como líder era cómo yo enfrento esto. Era como regresar, ver lo que estaba sucediendo en Jerusalén y decirle, aquí los dejo, yo me voy para Persia. Ustedes son un caso, ustedes no tienen solución. Quédense con su problema, ustedes van a sufrir las consecuencias. yo me voy y hubiera podido pensar, perdí 12 años de mi vida. Pero Nehemias no hizo eso. Nehemias responde de una manera adecuada. Como líder, guiando a aquella nación a nuevamente acercarse a Dios, al arrepentimiento, a dejar lo que habían hecho mal y buscar de corazón al Señor. Y este pasaje, este capítulo nos deja una gran enseñanza. Si queremos mantenernos cerca del Señor. ¿Y cuántos queremos mantenernos cerca del Señor? Si queremos mantenernos cerca del Señor, es imprescindible que desechemos todo lo que nos aleja de Él. La iglesia en un momento determinado puede estar fuerte espiritualmente. y nosotros como cristianos está lleno del Señor, pero debemos ser conscientes que van a venir circunstancias en la vida que van a amenazar nuestra relación con Dios, nuestra cercanía a Dios, diferentes circunstancias que nos van a presionar, a alejarnos de Dios. Pero si realmente ese es nuestro deseo, que queremos estar siempre cerca del Señor, que queremos estar en su voluntad, debemos desechar todo aquello que nos aleja de Él. Ahora, ¿cómo identificar esas cosas que nos alejan del Señor? En este pasaje encontramos las características que tenía Israel, lo que había hecho el pueblo judío. Y viene a ser una advertencia para nosotros hoy de cómo pudiéramos alejarnos del Señor y cómo debemos evitar esas cosas. En primer lugar, nos aleja de Dios poner a personas en el lugar de Dios. Y eso fue lo que hizo Elíasip. Lo vemos en los capítulos 4 al 9. Dice que Elíasip era responsable de la cámara y si vemos el versículo 28, Elíasip era el sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Elíasip como sumo sacerdote? Dice que él se había emparentado con Tobías. No nos dice qué tipo de parentesco, por supuesto era un parentesco político, que no eran familia de sangre. No sabemos cómo llegó a ser, tal vez Tobías se casó con una hermana de Elíasip o más posiblemente se casó con una hija de Elíasip. Y entonces en medio de esa relación Elíasip, el sumo sacerdote trae a la casa de Dios a vivir a este enemigo del pueblo de Dios. A este hombre hostil. ¿Por qué? Porque estaba poniendo a su familia antes que el pueblo de Dios. Antes que la causa de Cristo. Tal vez el propio Elíasip, bueno, porque estaba muy encariñado con su hija y no quería que se le fuera lejos, que no se fuera con San Palau, entonces vamos a traerlo para acá. Me luce que a lo mejor la mujer de Elíasip influyó. Oye, viejo, para que la niña no se nos vaya tan lejos. Si mira qué grande está esto aquí, para qué guardar tantas ofrendas ni nada de eso. Vamos a darle ese lugarcito para que se quita de nosotros. Elíasip, por una razón u otra, puso a Tobías en el lugar que le correspondía a Dios. Y ahí empezaron a vivir todas las cosas de la casa, los muebles y sacaron todas las ofrendas. Eso nos recuerda de alguna manera también al sacerdote Elí que tuvo un problema parecido. Lamentablemente los hijos de Elí eran hombres perversos. Dice la Biblia que fornicaban ahí en la misma, el mismo tabernáculo con las mujeres que cuidaban el tabernáculo. Dice también la Biblia que cuando venían las personas con las ofrendas para entregar al Señor los criados de los hijos de Elí venían y cogían la ofrenda. Y las personas le decían no, déjanos ofrecerla primero. Y los hijos le decían no, 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 antes de cocinar porque ellos querían hacer el barbecue como a ellos les gustaba. Dice la Biblia que el Señor confrontó a Elí y le dijo tú has honrado a tus hijos más que a mí. tú has puesto a tus hijos en el lugar que me corresponde a mí. Y una de las cosas que le digo a Elí tus hijos han hecho mal y tú no los has estorbado. Lamentablemente el sumo sacerdote había puesto a su familia a sus parientes a esas personas cercanos a la familia en el lugar que sólo a Dios le correspondía. Y algunas veces nosotros vamos a tener esa tentación de tener personas que amamos que están cerca de nosotros que son especiales pero que podemos ponerlo en el lugar de Dios. El Señor nos libre de eso. Cuando pongamos a personas en el lugar que solamente a Dios le corresponde entonces empezaremos a alejarnos de Dios y alejar a otras personas de Dios también. Eso es muy peligroso. En segundo lugar vemos en esta historia que nos alejamos de Dios cuando dejamos de aportar para la obra de Dios. Bueno, las personas no estaban dando las porciones y aunque no lo dice directamente podemos ver las causas que era lo que sucedía todo el mundo se daba cuenta de que los sacerdotes no estaban enfocados. Habían quitado hasta el lugar donde ponían las ofrendas. Parece ser que había algunos líderes que no estaban haciendo un buen uso de las ofrendas y el pueblo estaba menospreciando las ofrendas de Jehová y dejaron de dar para la obra de Dios de tal manera que aquellos siervos de Dios que estaban a tiempo completo en el ministerio tuvieron que dejar esa función. Todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Y mira lo que dice el versículo 13 bueno desde el 12 Y todo Judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes. Nehemias confrontó a la nación y le pregunta ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Versículo 11 Pero ustedes recuerdan el pacto que había hecho el pueblo precisamente cuando empezaron a traer sus bienes y ellos dijeron el pueblo judío no abandonaremos la casa de nuestro Dios Así termina prácticamente el el capítulo diez anteriormente no abandonaremos la casa de Dios ¿Pero qué habían hecho? Habían abandonado la casa del Señor Así que Nehemias le dice ¿Cómo es posible? Ustedes han descuidado su amor al Señor ustedes han descuidado las ofrendas pero miren lo que dice el versículo 13 y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escribo a Sadoc y de los levitas a Pedahías y al servicio de ellos a Anán hijo de Sacur hijo de Matanías porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos miren lo que hace Nehemias él cambió a los responsables de recibir las ofrendas y dice que puso a estas personas que menciona aquí a este sacerdote a este levita por una razón porque eran tenidos por fieles y entonces el pueblo nuevamente empezó a ofrendar para la obra de Dios para la causa de Cristo anteriormente en el capítulo 12 habíamos visto ahí al final dice que cuando el pueblo estaba dando 12 versículo 44 el pueblo estaba dando porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían ellos estaban gozosos porque tenían líderes anteriormente antes de que salieran Nehemias líderes que estaban enfocados y estaban dando ahora con un liderazgo que se había corrompido y esa corrupción había llegado a la casa de Dios ahora ellos no querían dar pero Nehemias dijo la solución no es dejar de dar la solución es quitar a esos que no andan bien cambiarlos y buscar y poner a personas fieles tristemente algunas veces llegan al ministerio al pastorado al liderazgo de la iglesia personas que no son fieles que no usan adecuadamente las ofrendas del Señor en esta semana escuché una historia que también me molestó muchísimo de una persona en el oriente del país que se llamaba pastor y que estaba vendiendo la iglesia o sea no solamente el templo estaba vendiendo la iglesia y estaba proponiendo se le aparece aquí el templo con iglesia y todo el mundo y la persona que estaba dice ¿y para qué quiero ir a una iglesia? parece que era quien que tenía dinero no te equivoques que la iglesia porque era una persona que tomaba todos los diezmos tomaba todas las ofrendas para sí mismo no es de extrañar que alguien en esa iglesia o alguien que conociera eso no quisiera ofrendar o que pensara todas las iglesias son iguales eso es lo que hacen todos los pastores ¿por qué? porque hubo alguien que no era un pastor que no era un líder que no era cristiano que era un oportunista y estaba provocando ese resultado eso estaba pasando en el pueblo de Israel en esta etapa debemos tener cuidado porque cuando dejamos de aportar para la obra de Dios tal vez por el mal testimonio de otros eso es algo que nos empieza también a alejar del Señor como estaba este pueblo en tercer lugar el desenfoque por los afanes de este mundo miren lo que dice los versículos del 15 al 22 en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén y reprendí a los señores de Judá y les dije que mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería y les amonesté y les dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron el día de reposo y di a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo también por esto acuérdate de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia el pueblo en medio de la crisis espiritual que había caído no estaba guardando el día de reposo el día de reposo no era simplemente un día para descansar era un día para dedicar al Señor para ir a la casa de Dios para adorar al Señor para aprender de Él para enseñar a los hijos para apartarse por un día de las preocupaciones y los afanes de este mundo y enfocarse en el Señor para eso estaba concebido el día de reposo para mantenerse una vez a la semana de manera especial mantenerse enfocado y buscar la presencia del Señor se parece mucho a lo que para nosotros es el día del Señor el domingo que pudiendo estar en otros lugares nosotros venimos a la casa de Dios queremos adorarle queremos estar en este lugar sin apuro queremos aprender de su palabra queremos compartir con los hermanos y nos hace tanto bien ¿no es verdad? pero hay momentos en que vamos a tener tentaciones para dedicarnos a otras cosas y eso estaba pasando en el pueblo de Israel dice que cuando Nehemiah iba caminando por el pueblo se dio cuenta que en los lagares los lagares era el lugar donde ponían la uva y la pisoteaban para hacer ahí el vino y la gente estaba cargando como todos los días los tirios que eran las personas que vivían en tiro ese era el día que traían el pescado a vender y estaban los negociantes era el día del negocio era el día de más trabajo y Nehemiah se pone fuerte toma carta en el asunto confronta al pueblo confronta a los negociantes dice que cerraba la puerta que bueno que tenían un muro tenían el muro cerrado en la puerta aquí no puede entrar nadie y puso sus criados para evitar la corrupción por eso siempre ha existido ¿no? de que pudieran entrar y siguieran con el negocio dice que los negociantes se quedaron en la parte de afuera los mercaderes por dos días de reposo consecutivos parece que escobita nueva barre bien dentro de una semana ya se olvida aquí y volvemos de nuevo a entrar y seguimos haciendo lo que nosotros hacíamos el día de reposo pero Nehemiah los confrontó y le dijo si no se van si no se van de este lugar yo les voy a echar mano ese Nehemiah era un hombre de de armas tomar y se fueron y volvió a enfocar al pueblo en la importancia de buscar a Dios siempre vamos a tener algo que hacer siempre se van a presentar oportunidades pero si nosotros queremos mantenernos cerca del Señor tenemos que buscar de Él y tenemos que decir bueno el domingo como dice una una canción popular de creo que Alex Sudo el domingo no cuenten conmigo para no cuenten conmigo el domingo eso ni ni se molesten que bueno cuando podemos hacerlo así hay una historia que me que me impacta mucho un gran testimonio el testimonio de Eric Lider Eric Lider y vamos a ver una imagen de de este joven escocés que nació en China porque sus padres eran misioneros en China pero siendo niño regresó a Gran Bretaña a Escocia y este joven tenía unas habilidades para correr impresionantes de tal manera que llegó a estar en el equipo nacional de Gran Bretaña como corredor era el favorito para ganar la carrera de los 100 metros en las olimpiadas de París 1926 y se había preparado para para eso para ir hasta perdón de 1924 París 1924 para ir a estas olimpiadas pero unos meses antes él se enteró que una de las eliminatorias era un domingo y saben que hizo el líder no voy a la olimpiada yo no voy a correr un domingo en toda su carrera él nunca corrió un domingo y la gente imagínense toda la presión de cuántas personas hasta de de los más grandes líderes de la nación cómo es posible esto es una medalla segura cómo es posible no corre el domingo la solución que encontraron fue bueno para que corras en los 200 metros y en los 400 metros esa no era su especialidad no era el evento que más él podía que más opciones tenía él era un velocista él era un sprinter incluso los 100 metros es la carrera el evento más espectacular del atletismo la persona que gana esa carrera se considera la persona más veloz del mundo él dijo no me interesa nada de eso yo no voy a correr el domingo simplemente así que se empezó a preparar como dos meses antes para correr los 200 y los 400 por supuesto eso generó toda una conmoción porque había se hizo una campaña por parte de algunos cómo era posible que llevaran y representaran a un fanático religioso a un religioso radical sobre todo porque unos días antes de la carrera de los 200 metros era un domingo y él hizo lo que hacía todos los domingos fue a la iglesia en París y además lo invitaron a predicar y predicó en la iglesia en vez de estar descansando para esa carrera tan importante pero cuando llegó la carrera de los 200 metros obtuvo la medalla de bronce pero eso no fue lo mejor cuando llegó la carrera de los 400 metros estaba más lejos de lo que era su especialidad cuenta la historia que un masajista del equipo de los Estados Unidos que conocía la historia y a lo que había renunciado Eric Leder por ser fiel al Señor le escribió un papelito y le dijo como dice el libro antiguo yo honraré a los que me honran te deseo el mejor de los éxitos y cuenta la historia que Eric Leder corrió con ese papel en la mano vamos a ver la siguiente diapositiva esta es la carrera ahí ustedes pueden ver ahí las banderas de la olimpiada corrió con el papel en la mano estaba en el carril menos privilegiado en el carril de afuera como ustedes pueden ver que normalmente la persona va adelante pero no te das cuenta de los que vienen atrás después se adelantan y no tiene una referencia para correr es el lugar menos privilegiado ahí estaba él no podía ver nada pero ese día no solamente obtuvo la medalla de oro sino que estableció un récord que se mantuvo por 12 años récord mundial y olímpico el señor se glorificó en él y después de que terminó la carrera y obtuvo toda aquella fama regresó a China como misionero a predicar el evangelio y a servir al señor que bueno cuando nosotros ponemos al señor en primer lugar va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a sentir tantas presiones pero que bueno cuando ponemos al señor primero también me llama mucho la atención una cadena de comida rápida en los Estados Unidos muy famosa Chick-fil-A esa es una una cadena donde venden sándwiches de pollo y muchos productos y platos relacionados con el pollo pero es comida rápida esta cadena fue fundada por un cristiano bautista del sur muy devoto y parte de su devoción él decidió que esa cadena no trabajaba los domingos nunca ha trabajado los domingos sin embargo esa cadena de comida rápida desde el 2022 todos los años consecutivos ha quedado como la cadena restaurante de comida rápida popular más popular de los Estados Unidos y el que más venta tiene en los Estados Unidos a pesar de las presiones para que trabaje el domingo porque hay que trabajar el domingo lo más reciente a finales del año pasado en diciembre del año pasado ahí en el congreso la asamblea del estado de Nueva York tres legisladores propusieron una ley de que no se le permitiera usar espacios públicos como era al lado de las carreteras que hay muchos restaurantes normalmente las personas vienen viajando para en las carreteras los Estados Unidos tienen esa característica y ellos tenían rentado ese lugar y miren por donde venía la presión no porque como es posible que un día a la semana los viajeros se van a privar de eso así que no deberían tenerlo allí bueno en realidad iban a estar privando a los viajeros de usar el restaurante favorito seis días de la semana no tenía ningún sentido además ese lugar no estaba siendo rentado con los impuestos de los ciudadanos la propia cadena estaba pagando y estaba pagando bien por ese espacio o sea que no hay muchas posibilidades de que ellos ganen el caso pero una vez más presionando para que aquellos dejaran de ser fieles al Señor cuando vemos la declaración de propósito de esta compañía bueno ahí podemos ver las personas haciendo cola siempre hay cola ha tenido problemas pues la cola de carro es tan grande para estos restaurantes que muchas veces las personas protestan por las colas tan grandes de los carros para recoger la comida miren lo que dijo el fundador de esta cadena de restaurantes el propósito es glorificar a Dios siendo fieles mayordomos de todo lo que Él nos confía y tener una influencia positiva en todos los que entran en contacto con Chick-fil-A esa es la declaración de propósito y cuando habló de su decisión de cerrar los domingos Él dijo nuestra decisión de cerrar el domingo fue nuestra manera de honrar a Dios y de dirigir nuestra atención a las cosas que son más importantes que nuestro negocio que testimonio que testimonio tan grande un último ejemplo que les quiero poner de un seminarista que emigró a los Estados Unidos siendo estudiante del seminario y uno de mis viajes estaba compartiendo unas conferencias en una iglesia y él lo supo fue a verme y después salimos juntos y me contó de su experiencia allí me contó que él había tomado una resolución y él dijo yo no vine a este país para apartarme del Señor yo no vine a este país a dejar de adorar al Señor como yo lo hacía en Cuba o dejar de servir al Señor así que yo no voy a aceptar ningún trabajo donde yo tenga que trabajar un domingo eso para una persona que está acabado de llegar es prácticamente imposible y era lo que todo el mundo le decía hoy eso es imposible eso tú no lo vas a poder hacer y todo se se complicó más cuando apareció un trabajo buen trabajo bien remunerado pero tenía que trabajar el domingo qué tentación qué presión él dijo no lo acepto yo no voy a trabajar el domingo las cosas materiales no son más importantes que mi Dios y cuando tomó esa decisión en esa misma semana apareció un mejor trabajo mejor remunerado y no tenía que trabajar el domingo el Señor se glorificó cómo estamos buscando tú y yo al Señor estamos permitiendo que los afanes de esta vida de este mundo nos alejen de aquel a quien debemos todo lo que tenemos toda la bendición que recibimos dice Lucas 12 15 la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee los cristianos tenemos que recordar eso las cosas materiales son importantes las necesitamos para la vida pero nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos y dijo Jesucristo que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma puedes tener todas las cosas materiales de este mundo pero si no tienes al Señor o si estás viviendo lejos del Señor no te dejes engañar eso no sirve de nada cualquier cosa que te aleje del Señor que te aparte de tu Dios aunque pueda parecer un extremismo deséchala inmediatamente en cuarto lugar nos aleja de Dios establecer relaciones que dañan nuestra vida espiritual miren lo que dice los versículos 23 al 28 y así mismo en aquellos días a judíos que había vi así mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod a monitas y moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué a los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos no pecó por esto Salomón rey de Israel bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras y uno de los hijos de Joyada hijo del sumo sacerdote Eliasip era yerno de Zambalat Oronita por tanto lo ahuyente de mí una vez más el pueblo recuerden que este era un problema recurrente en el pueblo de Israel una vez más se habían unido en matrimonio con personas que no eran del pueblo de Israel que tenían otros dioses que tenían otra fe y fíjense si esto estaba amenazando la integridad del pueblo de Israel que la mitad de aquellos hijos de esos matrimonios mixtos dice que ni tan siquiera sabían hablar el judaico parece ser el arameo que era el idioma que hablaban los judíos ni lo conocían hablaban los dialectos los idiomas de los amonitas de los moabitas de Asdod hasta ese punto estaban perdiendo su identidad nacional recuerden que esto pasó una y otra vez cuando el pueblo de Israel se estaba acercando a la tierra prometida que estaba en el desierto ustedes recuerdan que cuando iban a pasar por la región de Moab el rey Balak se sintió amenazado y mandó a buscar a aquel profeta Balaam para que maldijera al pueblo y le ofreció una alta suma de dinero o una alta suma de bienes materiales pero el señor confrontó a Balaam y le dijo ni se te ocurra maldecir a mi pueblo mi pueblo es bendito y al que yo bendiga nadie lo puede maldecir y Balaam intentó hacerlo fue tres veces y el señor no le permitió maldecir al pueblo pero dice la historia la biblia después en el nuevo testamento nos aclara que Balaam quería tener ese premio Balaam estaba movido por el lucro y el dijo es imposible que yo maldiga al pueblo de Israel pero miren lo que dice Apocalipsis 2 14 dice que Balaam enseñaba a Balak a poner tropiezo a los ídolos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación saben que pasó en la historia Balaam se dio cuenta de que no podía maldecir al pueblo de Israel pero él tenía conocimiento de las cosas espirituales y él dijo si este pueblo se aparta de Dios si este pueblo peca contra Dios va a perder la bendición de Dios y ese fue el consejo que él le dio a Balak le dijo Balak no hay forma yo no puedo maldecir a ese pueblo pero te voy a dar un consejo envía unas cuantas muchachas jovencitas ahí del pueblo que se vistan de manera provocativa y que seduzcan a los israelitas que tengan relaciones con ellos y que los inciten a adorar a los ídolos de Moab así lo hizo Balak y cuenta la historia que aquel día murieron del pueblo de israel 24.000 como aquellas mujeres apartaron el corazón de estos hombres de la fe en el Dios verdadero pero recuerden ustedes que cuando Edra llegó se encontró con el mismo problema que se habían mezclado con las otras naciones y oraron confesaron el pecado y el pueblo se arrepintió se separaron de aquellas mujeres pero ahora pasan los años y vuelve a suceder lo mismo había todo este tipo de relaciones y Nehemiah los confrontó nuevamente Nehemiah fue fuerte dice que fue contra ellos dice que le arrancó el cabello a algunos de los que estaban parece que algunos de los líderes principales y él le dijo que es esto que están haciendo están destruyendo a la nación están apartándose del Dios verdadero cuenta allí que un nieto de Eliasip la importancia de un buen liderazgo del sumo sacerdote un nieto de Eliasip dice que era yerno de Zambalat y ustedes recuerdan quien era Zambalat el otro archienemigo del pueblo de Dios se habían emparentado con él eran Zambalat Tobía y Gesem los dos se habían metido en la casa del Señor los dos se habían metido en el pueblo de Dios entonces un nieto del sumo sacerdote Eliasip se había casado con una hija de Zambalat y dice Nehemiah que él lo ahuyentó al parecer a ese joyada a ese sumo sacerdote que estaba dando un mal ejemplo al pueblo pero es lo que hace Nehemiah tal vez era un poco colérico impulsivo y se le iba la mano algunas veces pero después apelaba al razonamiento y el razonamiento que él hace es tan profundo ahí en el versículo 27 él dice no pecó por esto Salomón rey de Israel se acuerdan ustedes del pecado de Salomón dice que tuvo mil mujeres setecientas reinas y trescientas concubinas muchas de esas mujeres eran mujeres extranjeras que desviaron su corazón y que hicieron que a un Salomón cayera en la idolatría y se alejara del Dios verdadero miren lo que está preguntando aquí en Nehemiah una pregunta retórica como una pregunta allí para que el pueblo reflexionara no pecó por esto mismo Salomón rey de Israel bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel y aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras si Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra como dice el texto era amado por Dios Dios fue quien lo puso por rey de Israel de su pueblo Salomón también amaba a Dios si aún a él aquellas mujeres lo desviaron del Dios verdadero le está diciendo al pueblo ustedes se piensa que ustedes no los van a desviar algunos veces nosotros pensamos eso no 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 a mí no me va a hacer daño yo puedo tener otras relaciones con personas que no amen a Dios que sean enemigos de Dios que sean idolatros y a mí no me va a hacer daño cuando pensamos en eso lo que estamos diciendo es que nosotros somos más sabios que Salomón o que nosotros somos más fuertes que Salomón y debemos recordar que nada que nos aparte de nuestro Dios puede ser bueno no le des tu corazón nunca a alguien que pueda apartarte de tu Dios porque el día que te apartes de Dios será el día más terrible de tu vida así que debemos tener cuidado de esas relaciones que pueden alejarnos del Señor Neemías como buen líder puso orden colocó las cosas en su lugar y guió al pueblo a darle a Dios lo que es de Dios de inmediato Neemías bueno la historia cuenta que sacó las cosas los muebles de ahí de la cámara que le habían dado a Tobías y lo sacó para afuera todo y sacó a Tobías y volvió a tener las ofrendas puso eso en orden eliminó todo el comercio en el día de reposo cambió a las personas que recogían las ofrendas y el pueblo empezó a ofrendar nuevamente a Dios y quitó al sumo sacerdote estaba siendo un mal ejemplo e incitó a las personas del pueblo no se unan en yugo desigual no permitan que estas relaciones aparten su corazón esto fue lo que él hizo como cristianos debemos tener a Dios en el primer lugar de nuestras vidas dice Mateo 6 33 un pasaje muy importante que vamos a ver mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas cuando nosotros buscamos primeramente a Dios cuando le damos la gloria a Dios sobre todas las cosas entonces él nos bendice desecha de tu vida todo aquello que te aleje del Señor si quieres ser fiel a Dios si quieres lograr grandes proyectos como este gran proyecto de Nehemias si quieres tener una vida de bendición si quieres mantenerte en el camino de la victoria si quieres asegurar allí la protección y el cuidado de Dios si quieres que Dios te proteja de ser destruido por la adversidad mantente cerca del Señor andando en su voluntad cuando nos alejamos del Señor comenzamos un camino descendente algunas veces no nos damos cuenta algunas veces ocurre sutilmente nos vamos apartando poco a poco nos vamos alejando nos vamos descuidando hay momentos en que estamos muy fuertes espiritualmente y decimos Señor yo nunca te voy a negar a ti y que nos recuerdan esas palabras al apóstol Pedro que lo dijo y lo dijo de corazón y ese mismo día negó al Señor tres veces como nos recuerda el apóstol Pablo el que piense estar firme mire que no caiga cuando pensamos no yo estoy firme yo nunca me voy a alejar del Señor mira Salomón mira Pedro si ellos cayeron puedes estar seguro que tú y yo también podemos caer necesitamos mantenernos cerca necesitamos recortar lo que dijo Jesucristo yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer separado del Señor nada podéis hacer la muralla más segura que puede mantenernos protegidos y en victoria nunca será un muro físico el hecho de que Nehemias llevara al pueblo a levantar aquella gran muralla física era una bendición le daba protección de los enemigos le daba seguridad les quitaba la vergüenza pero la mayor protección que ellos tenían no era la muralla física la muralla la muralla de protección más grande que nosotros necesitamos es el Señor mismo rodeándonos cuidándonos protegiéndonos siendo un escudo alrededor de nosotros el gran proyecto de la vida de Nehemias aunque muchos lo crean así no fue construir el muro de Jerusalén el gran proyecto de la vida de Nehemias fue guiar al pueblo a mantenerse cerca de Dios viviendo en su voluntad el pueblo de Dios cerca de Dios con la bendición de Dios es inexpugnable y nunca quedará en vergüenza o derrota nuestro escudo nuestra protección nuestra seguridad nuestra victoria solo viene del Señor alejarnos de ese poder incomparable es el acto más temerario que puede realizar un ser humano y eso es precisamente lo que muchas veces hacemos no es un pulsito lo que te va a cuidar no es una piedra con dos caracoles no es un resguardo no es un collar el único que puede protegernos y bendecirnos es el Señor es el Señor Jesucristo pero tenemos que mantenernos cerca de él tenemos que vivir en su voluntad recuerda las palabras del apóstol en primera de Juan 5 4 y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tiene fe en el Señor Jesucristo yo quiero hacerte un llamado si todavía no has puesto tu confianza en el Señor este es el día en que tú puedes abrirle tu corazón a Dios entregarte a él dejar también las cosas de este mundo que te mantienen lejos de Dios los afanes las relaciones personas que te alejan de Dios y entregarte al Señor entregar tu vida completamente a él para poder vivir en su victoria y en su bendición habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo puede levantar su mano no tengas temor de entregar tu vida a Dios eso es lo que más necesitas en tu vida habrá alguien que quiera entregarse al Señor ábrele tu corazón a Cristo y vive rodeado por esa muralla que es nuestra seguridad en este mundo y por la eternidad quiero hacer un llamado a los hermanos de la iglesia un poco a mirarnos y decir como estoy viviendo en mi relación con Dios estoy cerca o estoy lejos me estoy acercando más a mi Dios o he comenzado el camino de alejamiento el descenso estoy poniendo a personas en el lugar que solamente le corresponde a Dios he dejado de apoyar la obra de Dios de entregar mi vida mis bienes todo para la gloria del Señor he permitido que los afanes me desenfoquen de la adoración al Dios verdadero hay relaciones que estoy poniendo por encima de mi amor a Dios y mi fidelidad a Dios este es el momento en que puedes volver al camino y decirle Señor perdóname Señor ayúdame a andar en tu voluntad hay un himno precioso del himnario himno 264 cerca más cerca y dice así la letra cerca más cerca oh Dios de ti cerca yo quiero mi vida llevar cerca más cerca oh Dios de ti cerca a tu gracia que puedes salvar cerca más cerca Señor de ti quiero ser tuyo dejando el pecar goces y pompas vanas aquí todo Señor pronto quiero dejar cerca más cerca mientras el ser aliente vida y busque tu paz y cuando al cielo pueda ascender ya para siempre conmigo estarás que Señor nos ayuda a vivir cerca más cerca que Dios le bendiga a a a a un a a Gracias por ver el video.